Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta, y pues como cada jueves tenemos un programa de Crónicas de Banqueta presente, y en esta ocasión tenemos, pues bueno, una invitada de lujo, porque bueno, van a ver de qué se trata, ella, pues bueno, ella es Alejandra Marín, es directora vocal y narradora de Deep Story, pero ahorita vamos a ver qué más. Gracias, Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Arturo, muy bien, muchas gracias por la invitación y por tenerme aquí contigo para charlar. Sí, vamos a platicar un poquito de Deep Story y de lo que están haciendo, porque bueno, ya saben que Crónicas de Banqueta hizo una alianza con Deep Story para poderles presentar esta aplicación, que por favor ya deben de tener todo, ya la deben de bajar desde su Play Store, ¿no? Para que tengan siempre que leer, pero también, ¿verdad? Alejandra, si no quieren leer o quieren estar haciendo otras cosas, pueden escuchar, también pueden oír. Sí, exactamente, creo que esa es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos como, al ser una editoria app, ¿no? Pues claro, ¿no? Todo nuestro contenido a través de una app y es que están las dos opciones para nuestros usuarios o lectores, quien le guste la lectura, ¿no? Puede leer las historias, pero también quien prefiera o que a lo mejor no tenga tiempo realmente de estar leyendo, pero puede incorporar en su vida cotidiana, en sus labores cotidianas, pues el poner un audio, escuchar una historia. Y entonces tenemos esas dos modalidades para poder gozar de la literatura. Exacto. Y a veces porque vivimos tan apresuradamente, ¿no? Quizá en el coche para no entretenernos, bueno, no, no, vas manejando, pones el audio y escuchas una historia, ¿no? En la casa la mamá puede estar preparando la cena del niño o la ropa del día, del siguiente día y demás. Entonces, pues pone la historia y la escucha. Exactamente. Y eso es una gran ventaja porque en realidad lo que estamos buscando es nosotros como editorial, ¿qué tantas maneras tenemos de hacer literatura y de disfrutar la literatura? Y acá, pues bueno, en el story también hay una gama amplísima de categorías para todos los gustos. Y la ventaja también es que somos un editorial que tiene un formato de historias cortas, de historias breves. Entonces, eso también permite estar disfrutando de algo que dices, híjole, pues es que no tengo tiempo ni siquiera para echarme un audiolibro de tres horas. Pues acá puedes disfrutarlo por cinco minutos, siete minutos. También tenemos series, ¿no? Tenemos una parte que son nuestros clásicos, que esos ya son un poquito más extensos, pero también todo en un formato breve que permite mucho esta incorporación a esta vida tan, pues ya tan apresurada que tenemos. Estamos viviendo por su pretexto, no hay de verdad, porque tienen todos los temas, todos los géneros, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Porque digan, no, pero es que este no lo tiene. Claro que sí lo tiene, ¿no? Y estamos hablando de poesía, que es uno de los géneros que maneja Hipstory. Pero bueno, Alejandra Marín nace en La Habana, Cuba. Ella, pues, no es actriz, locutora y docente. Y es de esencial literatura dramática y teatro por la UNAM. ¿Desde cuándo estás aquí en México, Ale? Ah, y muy chiquita. A los tres años venimos acá. Mi mamá es mexicana, mi papá es español. O sea, tenemos una... Hay una mezcla de cultura en la familia tremenda. Entonces, siempre hemos... Bueno, yo siempre he vivido en estas tres nacionalidades, en estos tres países bellísimos que amo con todo mi corazón. Que todas tienen una historia encantadora, ¿eh? De verdad, de verdad, que este... Que es muy bonito. Digo, Cuba, hay muchos escritores buenísimos, ¿no? Tienen una historia también fabulosa. Pues México no se diga, bueno, nací ahí, entonces yo lo quiero mucho. Pero también España, y en España también se escribe mucho la poesía, ¿no? Por ejemplo, también es muy, muy, muy buena ahí la española. Y, y este... Y, pues, bueno, entonces eres más mexicana que nada. Más mexicana que nada, eso sí. Oye, y van a tener, bueno, porque esta parte que están haciendo y lo van a presentar, va a haber un evento el jueves 31 de marzo, ¿no? De 4 a 4.45 en la fil de minería. Cuéntanos un poquito. Que se llama Versos en la Punta de la Oreja. Ah, buenísimo, ¿eh? Y me gustó, fíjate, que yo platicé con Javier, el director editorial, y estábamos ahí sacando algunas palabras y demás, pero nunca me dijo de editorial, o sea, de una editorial aplicación, ¿no? De esta editorial. Y este... Y es buenísimo, me gustó la palabra. Sí, eso decimos porque siempre nos preguntan, bueno, ¿pero ustedes qué son? ¿No? Bueno, mira, pues somos, básicamente somos eso, somos una editorial que publica todo su contenido a través de una app, ¿no? Entonces, lo resumimos diciendo, bueno, somos una editorial, ¿no? Básicamente. Y la verdad es que desde hace mucho, hace ya varios meses, estábamos coqueteando con la idea de meter poesía. De hecho, habíamos tenido comentarios de algunas personas cercanas a la editorial que nos decían, oigan, ¿y por qué no? ¿Por qué la poesía no? Porque está muy padre que ustedes incursionen en esto, ¿no? De la narrativa y el cuento y, pues, los clásicos y sus series, está padrísimo, pero, este, ¿por qué no hacen el intento con la poesía? Y la verdad es que lo hicimos, lo hicimos, se abrió una convocatoria, nos llegó material de varios y varias autoras, autores y autoras. Y creo que es una carta bien interesante, bien poderosa, muy variada, muy, muy variada, porque tenemos también todo tipo de contenidos en esta categoría. Y eso me parece que puede ser muy atractivo, porque está desde, vaya, puedes encontrar desde historias, desde poesía que es muy, muy autobiográfica, que tiene que ver, por ejemplo, la que hace Armando Sain Martín, ¿no? Que es, es, hace toda una historia sobre su padre, ¿no? Y toda la poesía va de, alrededor de la muerte del padre, pero de una manera muy hermosa, porque es sumamente, va como de un espectro de lo cotidiano, ¿no? Al lugar de la ausencia, ¿no? Y eso contrasta mucho con, este, con otros autores que, o autores que empiezan a trabajar más hacia una poesía erótica o más hacia una cuestión incluso histórica. O sea, hay, hay una gama amplísima también dentro de, de la poesía y lo que nos parece mucho más atractivo, sobre todo, es empezar a trabajar esta categoría para acercar también a nuestros lectores, a nuestros usuarios, a que le pierdan el miedo a la poesía, ¿no? Porque también tenemos esta idea de, no, es que la poesía es súper complicada y yo no la voy a entender, pues, ¿para qué la oigo? ¿Para qué la leo? Si no la entiendo, porque se necesita tener una instrucción, ¿no? Y pues, la verdad es que no, o sea, finalmente, si la poesía es de quien la lee, ¿no? Entonces, creo que, creo que, creo que no hay, creo que no hay un género que pueda ser tan asumido como propio como lo es la poesía. Exacto, exacto. Pero entonces tienes hasta poesía clásica como poesía, lo que pasa es que tienes como poesía medio sentimental, desgarradora y demás, ¿no? Que a veces no comprendemos a los poetas, pero hoy en día también lo cotidiano lo hacen poesía y qué bonito, de verdad, cuando las escuchas y las lees, pues, hasta dices, es verdad, o sea, lo siento yo, o me está pasando, o la haces tuya, ¿no? Algo que es propio del autor, pero lo estás haciendo tuyo. Exactamente. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta categoría, bueno, importante decir que todo lo que estamos subiendo en este momento es contenido original, salvo nuestras adaptaciones y adaptaciones de los clásicos, el resto de lo que se está publicando, salvo en esa categoría en específico, es obra original, es contenido original, lo cual también es sumamente atractivo porque también le estamos dando voces a muchos autores y autoras, algunas y algunos jóvenes, otros ya con más experiencia, pero eso es importante. Y, por ejemplo, acá en poesía tenemos también a un autor, Sanctus Liminaris, que escribe una serie de poemas a los que titula De vivos epitafios, y aquí es muy interesante porque este autor maneja una cuestión como de un cultismo, ¿no? Es muy cultivado, es complejo, es muy complejo leerlo, muy complejo también encontrar la manera en la que lo íbamos a narrar, muy barroco, muy gongorino, muy, ¿no? Como nos recuerda como a Bóngora o Quevedo o es, entonces también eso es bien interesante que sí tenemos autores que son muy complejos, que son, que tienen una riqueza de lenguaje muy impresionante, como este autor y otros autores que más bien juegan un poco también a ciertos, los aspectos de denuncia, en fin, tenemos, tenemos de todo, la verdad es que yo les invitaría a que bajaran la aplicación y se echaran un clavado en todas las categorías, pero si les gusta la poesía y si les gusta apropiarse de los textos y hacer los suyos, pues esta es la ocasión. Exacto, y aparte como nos gusta luego, por ejemplo, leer poesía, ¿no? Ya en la noche cuando está todo tranquilo, pones el audio y de verdad que es apasionante. Y tú ahí como directora de, pues esta, de voz, de vocal y narradora ahí en Ipstori, ¿no te vas a platicar? Bueno, primero, Ipstori tiene alrededor de dos años, ¿verdad? Eh, sí, 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 un poquito más, pero sí. ¿Y tú estás desde el principio? No, yo llegué un poco después, yo llegué como un año después, creo que ya vamos, este año se cumplirá el tercer aniversario, vamos por el tercer aniversario, llegué un poquito después, yo llevo ya casi dos años este año, cumplo dos años de estar en la editorial. Y, pues bueno, estoy en esta parte que tiene que ver con la producción de los audibles, que ahí de lo que yo me encargo es justamente de, desde hacer el casting, ¿no? De estudiar los textos, de hacer un casting, de imaginarme qué voz le queda mejor a qué historia, que eso es muy interesante, porque mientras yo voy leyendo los textos, me voy imaginando qué tipo de voz y es, a veces los textos lo develan con mucha claridad, otras no tanto, pero sí. Exacto, creo que esa es la pregunta que te iba a decir, quizá cuando tú estás leyendo dices, ya, la voz ya la tengo, ya sé quién puede, quién puede ser, ¿no? Pero hay otros sí más complejos. Sí, exacto, hay unos textos, los que a mí me gustan mucho trabajar, por ejemplo, son los que están en primera persona, ¿no? Y ahí, pues, se puede jugar si es una voz masculina, si es una voz femenina, si están en primera persona, entonces se vuelve una especie de historia monologada, entonces hay mucha posibilidad para convertirlo, pues, en eso, en algo que esté más cercano a la crónica, a un monólogo, a una especie de autoconfesión, ¿no? Entonces, le podemos meter otro tipo de interpretación y establecer otros juegos, porque finalmente lo que queremos en la editorial también es tener una identidad vocal y un trabajo vocal, pues, de primera calidad, un trabajo narrativo de primera calidad, creo que los usuarios se van a encontrar con unas muy gratas sorpresas de interpretación en las historias. Que aquí en esta parte te ayuda, en la parte varonil, digamos, Tomás Bocambio y Julia Cuellar en la parte femenil, ¿no? Digo, con estas dos grandes voces. Sí, ellos son dos de nuestros autores. Autores. Con los que vamos a estar justo en esa presentación de minería, en la fil de minería vamos a estar hablando con ellos. Y son dos de nuestros autores, tenemos una gran cantidad ya de autores y autoras y narradores y narradoras, pero creo que aquí lo interesante es justamente cómo hay ciertas historias que, por ejemplo, nos invitan a escuchar una voz en particular y cómo yo de pronto a mí se me antoja, pues, no irme a la obviedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una historia de terror y una historia muy oscura, de pronto en vez de utilizar una voz oscura y cavernosa, se me antoja utilizar una voz femenina y muy dulce. Dulce. Entonces, tenemos ese contraste de estar escuchando unas cosas tremendas y terribles y fuertísimas, pero con una voz muy dulce, ¿no? Entonces, también eso genera otra sensación en la mente de quien lo está escuchando y me parece que establecer esos contrastes también en la narrativa, pues, resulta interesante para el usuario, para nuestros lectores, para que no siempre todo lo que vamos a presentar es una obviedad o no va de la mano con una especie de lógica o de lo que se esperaría. Entonces, también a mí me gusta tener como estas historias que van a generar un contraste en la narración o que van a profundizar sobre lo que el mismo autor o autora propone, ¿no? Entonces, nos vamos a profundizar en una línea para que eso que se está explorando, que se está diciendo, pues, caiga con mayor asertividad, con mayor profundidad, ¿no? Exacto. Y con motivo de la pandemia, pues, bueno, las grabaciones no se han hecho todavía en el estudio o ya están en un estudio ya para que tú dirijas ahí vos y todo. Con la pandemia tuvimos que implementar un trabajo desde casa. Exacto. Así tuvo que ser porque era mucho riesgo tener a nuestros narradores y narradoras en vivo, sobre todo a principios de la pandemia. Y así seguimos, pero también lo que es cierto es que los contenidos y el trabajo, pues, ya nos empezaron a pedir, ¿no? Que tuviéramos ya un trabajo con otro tipo de equipo y en cabina y tal. Entonces, hay algunas cosas que todavía las hacemos a distancia. Hay otros trabajos que ya estamos implementando, hacerlo de manera presencial. Entonces, vamos jugando un poco también con los tiempos, ¿no? También ahí con los semáforos y todo y ver cuándo sí podemos, cuándo no podemos. También tenemos narradores y narradoras que tienen estudio en casa. Entonces, eso, pues, lo facilita mucho la producción de los audibles también. Entonces, pues, es un poco medirle el termómetro también a la pandemia y saber cuándo nos podemos ver presencialmente, cuándo tenemos que seguir encerrados trabajando. Pero de todas maneras, aunque trabajemos de manera presencial, yo siempre, a mí me gusta hacer todo el trabajo de análisis y el montaje vocal. Lo hacemos antes de las grabaciones, ¿no? Es decir, mi forma de trabajo es que hago sesiones virtuales y en las sesiones virtuales, pues, le damos una leída a los textos, llegamos a ciertos acuerdos, ¿no? Entonces, exploramos algunas cosas con las historias y ya posteriormente la persona narra desde casa o ya cuando nos vemos en estudio ya nos dedicamos directamente a la grabación, de hacer correcciones sobre la marcha, pero ya hay un trabajo previo de análisis. Entonces, esto creo que es importante decirlo porque realmente sí hay un trabajo de fondo en cada una de las historias que nosotros estamos haciendo. Hay una discusión sobre las mismas, hay una propuesta creativa sobre cada una de las historias. Entonces, eso yo creo que lo vuelve muy interesante porque lo vuelve íntimo, lo vuelve personal. Hay una dedicación y una pasión que tienen por hacer su trabajo. Más o menos cuánto tiempo te tarda, porque nosotros oímos dos minutos, tres minutos, pero atrás de todo esto, pues, bueno, hubiera sido que fueran los tres minutos, ¿no? Te avientas diez por el día, pero fue un largo trabajo, un largo camino que te llevó a esos tres minutos muy bien hechos. Pero como cuánto tiempo te tarda cada texto. Uy, depende, depende de cada historia. Los textos muy breves normalmente nos toman menos tiempo y a veces no, porque dependerá de qué queremos hacer con los textos, ¿no? Pero, por ejemplo, si tomamos en cuenta solo mi trabajo, que tiene que ver con la lectura del texto, el análisis, el tomar notas, luego el hacer el casting, y posteriormente trabajar con cada narrador y narradora, en textos muy breves yo puedo montar, por ejemplo, un texto de dos cuartillas, ¿no? A lo mejor me tardo quince minutos en dar las indicaciones y en leerlo y tal, ¿no? Pero a lo mejor ese mismo texto queremos hacer algo todavía mucho más especial y entonces, por ejemplo, un texto de dos cuartillas que nos tomaría un tiempo menor para hacerlo, se nos ocurre que está buenísimo para hacerlo un texto inmersivo, que es un audio inmersivo, perdón, que es un audio inmersivo que va a tener producción sonora y producción musical. Y no solamente que va a ser una producción sonora y musical que, digamos, acompañe musicalmente, ¿no? O que, no, o sea, se hace un trabajo de composición que hace Juan Garrido, que es nuestro productor y nuestro ingeniero de audio, y compositor también, va a hacer un trabajo donde la persona va a escuchar la historia y se va a meter en otro universo, ¿no? Se va a sumergir en un universo de imágenes sonoras padrísimas, impresionantes. Entonces, bueno, no es solamente musicalizar, es dar una experiencia, otorgar una experiencia que es algo todavía más complejo, más profundo, y que a nivel de producción, fíjate, a nivel de producción, esa historia que aparentemente era muy sencilla y que eran solo dos cuartillas, nos puede tomar tres semanas, ¿sabes? Entonces, ¡ay! Pues es que, híjole, depende de qué queramos hacer con cada texto. A veces hay historias que producimos rapidísimo y que quedan así como de una, ¿no? Y hay historias que son complejísimas, o tenemos, por ejemplo, clásicos, pues que son muy extensos, porque tienen diez capítulos o tienen nueve capítulos o series, ¿no? Entonces, eso, pues necesariamente nos toma más tiempo de análisis, de producción, de grabación, de postproducción, en fin, ¿no? Sí, exacto. ¿Ya cuántas voces tienes ahí en Ipstory? Ay, pues no sé, ya, yo creo que ya son como ochenta, más de ochenta. Porque decían, este, ya ves que hacen como una numeralia ustedes, pero cada día se suman más y cada día hay más, este, afortunados. Sí, es que yo, yo luego, la verdad es que ya pierdo la cuenta porque de pronto digo, híjole, y ahorita va a entrar fulano o fulana, y este, y nada más estoy esperando que se nos resuelvan unas cuestiones técnicas para decirle a no sé quién, ya no sé cuál, ya no sé. Entonces, pues sí, de pronto hay mesas donde estrenamos narradores y narradoras y, y se van sumando al equipo, ¿no? Entonces, de pronto, pues, pues cambia. Ahorita contamos con unas voces magníficas. La verdad es que las voces que tenemos, los narradores y narradoras que tenemos son realmente excepcionales, son personas increíblemente talentosas. Claro, entonces puedo decir que es más lo que se acumule esta semana, porque lo mismo sucede con historias. Porque en historias son, este, historias breves, inéditas y originales, pero dice, son más de mil historias. Ahora ya hay mucho más porque estas mil eran, pero más las que se vayan sumando. Son 71 mil lectores que a la semana ya fueron 71 mil 500, ahorita yo creo que deben estar como los 80 mil, 200 autores, 80 narradores, que te digo que son estos más los que van entrando. Entonces, afortunadamente, pues ha sido una aplicación, es una aplicación muy interesante, muy buena, pero que afortunadamente ha ido creciendo. Sí, y esperamos seguir creciendo y brindar cada vez mejores historias, mejores contenidos, mejores narraciones, pero sobre todo creo que mejores experiencias, porque al final la literatura, la lectura, y bueno, en el caso particular de los audibles, lo que estamos ofreciendo es eso, es una experiencia para, lo que yo le recomendaría a las personas es, detente cinco minutos, siete minutos, cierra los ojos y escucha esto y a ver qué te dice. Exacto. ¿No? Porque también creo que está muy padre como esta posibilidad que tienen los audibles de, ay, pues mientras estás lavando los platos, escuchas una historia y mientras estás haciendo tal cosa y sacas las bolsas del súper y tal, pero creo que también la experiencia de... Las estás distrayendo. Claro, la experiencia de decir, voy a tener mi experiencia de cinco minutos y voy a cerrar los ojos y voy a ver qué me dice esta historia y me clavo ahí y escucho y siento y creo que también es una experiencia que damos por hecho que sucede, pero cuando nos tomamos el tiempo de que realmente suceda, entonces creo que ahí nuestros usuarios van a conectar desde otro lugar con lo que tenemos nosotros para brindarles, ¿no? Hagamos como una experiencia como cuando vamos al yoga, ¿no? Que te dicen en el yoga, fuera celulares, fuera mente, o sea, no estás ni en la oficina, no estás en tu casa, concéntrate y estás aquí, ¿no? Y piérdete esos tres, cuatro, cinco minutos. De verdad, hagan la experiencia porque lo van a volver a hacer. Entonces, este, eso es lo interesante. Sí, y sobre todo en el... En la cuestión de los audios inmersivos que tenemos, uy, yo ahí sí les diría, no, 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 ahí sí. Audífonos. Audífonos, olvídate del mundo cinco minutos y escúchalo porque se siente, es padrísimo. O sea, sentir el sonido que viene de muchas direcciones, que te envuelve, que te hace vibrar desde otro lugar. Entonces, es muy rico, es una experiencia muy gozosa, la verdad. Y si se trata de poesía, pues más porque los sentimientos están a flor de piel y eso es lo que tú quieres escuchar, ¿no? O sea, un ratito de estar con tu yo y aprovechar ese tiempo para pasarlo y disfrutarlo muy bien. Sí, y yo creo que en el caso de la poesía tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace rato, que es apropiarse de las imágenes y de las historias. Y es muy chistoso que eso pasa con la poesía y que no pasa en general con otro género en la literatura, ¿no? Que uno dice, es que este soy yo o esta soy yo. Y es que en estas palabras están diciendo exactamente cómo me siento y cómo me percibo, ¿no? Se vuelve una cosa tan personal la poesía que yo creo que es un gran acierto que tengamos esta categoría en la aplicación. Vamos a hacerlo como también cuando vamos al gimnasio y por ahí también me decían, vamos a practicarlo cinco minutos y el otro día siete minutos y el otro día diez minutos. Pero ir aumentando ese ritmo y yo creo que también es saludable. Así como lo dice el ejercicio, es saludable para la mente. Ay, sí, ejercitar la mente también y estar nutriéndonos de otras cosas. Olvidándonos un poquito de este mundo tan ajetreado. Es verdad, estamos no viviendo buenos tiempos. Entonces, con esto yo creo que se nos olvida un poquito. Cambia. No es que se nos olvide el otro, no. Pero vamos a disfrutar esos cinco minutitos que tenemos para pasarla bien. Exactamente, sí. Entonces, el 31. ¿Esto es en el parámetro de minería? Sí, va a ser virtual. En esta ocasión es virtual, es una plática virtual lo que tendremos. Pero bueno, igual está buenísimo, no se la vayan a perder. Si pueden acompañarnos, pues estaría increíble. Pero sí, será una plática virtual en esta ocasión. Así nos ha tocado en estas épocas de COVID y de pandemia. Mira, afortunadamente, gracias a eso estamos tú y yo platicando. Exacto. O sea, también eso es lo bonito que podemos tomar de esta pandemia, que nos acerca, aún estando lejos o de otros lados, y que a veces también, pues podemos hacer más cosas, ¿no? O sea, nos quedamos aquí, ya no nos desplazamos, ya no fuimos al tráfico, entonces ya regresamos otra vez a la oficina. Aquí lo hicimos en estos minutos, platicamos cómodamente y yo creo que a veces cerramos la sesión y la siguiente reunión. Sí, también ha sido una ventaja, tiene también sus ventajas y eso, pues hay que reconocerlo y aprovecharlas al máximo también, ¿no? Exacto. Este es el próximo jueves 31 de marzo de 4 a 4.45. ¿Por dónde lo pueden ver? ¿En dónde entran, Ale? Ah, pues yo pienso que seguramente... ¿En Itstory? O en la página de la FIL de Minería, ahí lo van a poder encontrar seguramente. Exacto, yo les voy a estar subiendo el banner que me mandó Paula, para que ahí lo tengan ustedes. Sí, porque está en las redes, en las redes de Itstory.com. Exacto, ahí en nuestras redes sociales pueden revisarlo. Ajá, exacto. Sí, lo pueden ver, seguramente estaremos publicándolo en Instagram, en Facebook. Aquí tienes Instagram, Facebook, Twitter. Hasta Pinterest. Ajá. Exactamente. Entonces, para que estén ahí pendientes, yo voy a subir este banner y, pues bueno, es este Versos en la punta de la oreja. ¿Quién le puso el título? Yo me imagino que nuestro equipo editorial, que es más grande y talentosísimo y que son... David Jauregui y compañía. David Jauregui y J.M. Neri y Ariadna, los tres están ahí trabajando muchísimo y son maravillosos y son tremendos escritores, ¿eh? Sí, 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 es verdad. Que ya también tienen publicadas varias cosas, pero sí, tremendos escritores los tres. Sí, que me imagines, por ejemplo, como dices tú, para que desde ahí cerquita en la punta de la oreja te estén recitando estos versos y tú puedas oírlos y disfrutarlos. De verdad, la poesía es un género que a mí me encanta y entren en él, no tengan miedo, así como hasta que lo prueben, lo comprueban y de verdad que van a ver que lo van a disfrutar. Siempre está el romántico, ¿no? Siempre está, pero aquel también que es medio brinche, yo creo que le va a gustar oírlo. Sí, sin duda, sin duda que sí. Pues bueno, gracias. Ella es Alejandra Marín de It Story, pues bueno, ella es la directora vocal y narradora. Y con gusto, con gusto, Ale, cuando ustedes estén presentando algo nuevo, pues aquí está el canal abierto para que la gente se entere. Y yo siempre les digo, porque también siempre les dejo algo para bajar en la aplicación de It Story. Hay todos los temas, porque a veces dicen, no, pero es que a mí nada más me gusta, pues de suspenso encontrarás. A mí nada más la poesía, pues de poesía encontrarás. De verdad que siento que no hay pretexto para... No hay pretexto, porque tenemos poesía, crónica, clásicos, comedia, erótica, fantasía, ciencia ficción, romance, terror, histórica. O sea, hay de todo. Ficción, ficción que es la casa de David. Hay de todo, o sea, de todo tenemos. Entonces, pues échense un clavado porque seguro encontrarán el género que más les gusta. Y aparte, es verdad, vivimos muy acelerados y a veces no queremos leer el Quijote que tiene 700 páginas. Entonces, aquí son breves historias en las que, como tú lo quieras hacer, si lo vas a leer o lo vas a escuchar. Que también eso es, pues bueno, por eso te digo, no hay pretexto, ya no hay forma de... Entonces, ¿cómo lo quieres, no? Sí, claro. Y además tenemos nuestras series, ¿no? Que también este... Vanita. Ya las series que ahora son como la diversión del día de hoy en todo lo que es streaming, pues también nosotros tenemos nuestras series y hay de todo y hay de novela negra y hay este... De romance y hay de terror y hay de... Que mira, no sé, viene siendo como por ejemplo por capítulos, ¿no? O sea, por series o por temporadas, como en día lo llamamos y queremos verlo así. La palabra póngansela ustedes, pero disfruten. Sí, también series y también comedia, pues también tenemos comedias. O sea, tenemos de todo. La verdad es que sí hay una... Hay un amplísimo... Hay una amplísima variedad de temas y de audibles y de historias que estamos ofreciendo y cada vez, pues, preocupándonos y ocupándonos más de brindar una gran experiencia para quien nos escuche. Exacto, exacto. Dice, darle play también es leer. Como lo dice IpStory, IpStory, baje la aplicación. Está en Play Store, en los dispositivos iOS, en Android, en Android. También tampoco hay pretexto, entonces bájelo y van a conocerlo. Una historia nueva, véanlo. Bueno, la aplicación, pues bueno, ustedes la bajan, tiene historias gratuitas, pero si se quieren adentrar, ya entran a un plan ahora y que también es baratísimo. O sea, por 49 pesos mensuales que los ocupamos en un café de la mañana. En un café, claro. Y si le ponemos panes más, entonces con esos 49, ustedes van a leer 30 días. Exacto, exacto. Y además todo el tiempo estamos publicando y sacando más material. O sea, la verdad es que siempre van a tener algo nuevo que leer y que encontrarse. Y ya con todo lo que tenemos, tendrían que ser unos avidísimos lectores para gastarse todo en dos días. La verdad es que da para mucho todo el material que ya tenemos. Es impresionante lo que hay ahí. Exacto, exacto. Y con poco tiempo. Vamos a hacerlo así como les decía con el ejercicio, ¿no? Así con poco tiempo para que ustedes vayan aumentando. Si a veces también gastamos en las noches, luego no nos dormimos porque con esto de la pandemia que habíamos perdido días y horarios, ya lo sabíamos, ¿no? Entonces estas fases de insomnio bien podemos leer. Claro, claro. O escuchar también. Escuchar, exacto. Por ahí alguien nos comentaba con uno de nuestros, de nuestras historias, este, uno de nuestros autores, ¿no? Pues lo pusimos en la noche acá, así como para, ay, ya nos estaba dando miedo, ¿no? Entonces, pues está padre ahí de nuestras historias de terror, ponerlo en la noche, así, para tener una experiencia intensa. Y con una buena producción, con una buena producción porque de verdad van a leerlo. Los narradores con una buena entonación y un buen color de voz, muy agradables, ¿no? Porque a veces, pues también, por si uno no quiere leer, porque también a veces uno no tiene así como que una voz muy buena. Entonces lo pones con ellos y te va a gustar. Sí, seguro, seguro que sí. Bueno, gracias Ale. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues vamos a estar pendientes ahí con ellos. Yo ya empezo a leerlo. Y el jueves 31 de marzo, de 4 a 4.45, no es mucho, para que vean, se enteren de qué trata. Y pues un, con que había un poema diario, de verdad, que les va a gustar. Sí, sí, hagan el ejercicio porque es, es importante nutrirnos de todo lo que podamos. Sí, 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 te digo que ahorita el tiempo está como para, esto nos sana, de verdad que nos sana, en serio. Sí, sí. En la mente y nos distrae un ratito, ¿no? Exactamente, Arturo. Bueno, gracias, gracias Ale por tu tiempo. Gracias a ti, querido Arturo. Gracias. Y yo me despido y nos vemos el próximo jueves, también con otra historia más. Cuídense mucho, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.